Fuimos superados por Católica Tratamos de jugar de una forma, no nos encontramos y en eso Católica lo aprovecha Lo aprovecha en una jugada donde nos pillan mal parados Y un poco como son los clásicos también, cuando te hacen uno o dos Y en este caso hasta tres, lógicamente empieza el equipo a jugar mejor A tener en nuestro equipo un poco de desesperación Y al final no se pudo Hoy día, como te digo, estuvimos hasta última hora tratando de ver Si podíamos contar con algunos jugadores, no se pudo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todavía hay opciones, son remotas, ¿no? Y más con lo que estamos hablando, con el desgaste, las bajas Y nuevamente con un partido a mitad de semana y después tener que ir a jugar a Calama Ahora estamos representando una institución, estamos representando a Colo-Colo Y vamos a tratar y lo vamos a hacer de la mejor forma Tratar de seguir compitiendo porque también hay otros clubes que se están peleando cosas Y nosotros vamos a pelear nuestras opciones hasta el final Y como digo, estamos defendiendo los colores de Colo-Colo y hay que hacerlo dignamente A pesar de toda la frustración de no haber ganado hoy día Y haber podido quedar a un punto de cobre sal Bueno, por el tema de la gente, los lesionados Como te digo, está difícil que se recuperen Y después hay que ver cómo terminaron los de hoy día Vamos a ver, pero igualmente creo que hoy día Camilo entra bien Brian también entra bien Roberto ya con poco espacio, creo que lo hizo de buena forma Así que si no se alcanzan a recuperar ya los más Los que vienen jugando habitualmente Tendremos que ocupar a nuestra cantera Estamos entre lo que fue un, me parece que es un rodillazo en el muslo O puede ser un desgarro, vamos a ver No lo sé, salió con molestia, no podía seguir jugando Y lo vamos a evaluar Cualquier jugador que en este momento no esté Es una gran pérdida para nosotros Así que vamos a ver y ojalá poder tenerlo a disposición Para lo que es el partido el miércoles Bueno, no hubo dosificación En este caso, todos los jugadores que no están Es porque están lesionados Y no podían estar Cualquier jugador que pudiésemos sumar Es más, con algunos corrimos un riesgo límite Porque también se podrían haber lesionado No estaban totalmente dados de alta Pero bueno, afortunadamente no sufrieron No sufrieron alguna lesión En base a lo que ya traían Pero esto es tan rápido y dinámico Que no sacamos nada con estar totalmente derrotados Porque la mejor forma De un poco de cobrarse revancha De estas situaciones Es jugando Así que vamos a ver Lo más importante ahora es ver Cómo podemos recuperar a los jugadores Y ver qué equipo vamos a tratar de proponer ¿Qué es lo que 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 es lo que